Música Reciban todos un saludo fraterno. Hoy en el área de lengua y literatura vamos a estar hablando acerca de las publicaciones periódicas. Comencemos. Las publicaciones periódicas son materiales impresos o digitales que se publican cada cierto tiempo, es decir, a diario, semanal, quincenal, mensual o anual. Ejemplos, los periódicos y las revistas. La información periodística es la que encontramos en los periódicos y las revistas y entre los textos más comunes están las noticias, los reportajes, las entrevistas y los artículos de opinión. Las noticias son información objetiva sobre hechos recientes. Los reportajes son trabajos de investigación sobre temas de interés general. Las entrevistas son diálogos entre el entrevistador y el entrevistado. Y finalmente, los artículos de opinión son aquellos en los cuales quienes escriben, analizan hechos y exponen sus ideas y puntos de vista. Los periódicos son publicaciones que informan sobre acontecimientos importantes, ya sea locales, regionales o mundiales. Están organizados en cuerpos sobre temas en particular, por ejemplo, deportes y economía. Además, contienen anuncios publicitarios, secciones de entretenimientos y artículos de opinión. Algunos periódicos tienen forma tabloide y otros formato estándar. El tabloide es un tamaño pequeño compuesto de uno o varios cuerpos. El formato estándar es un periódico más grande y con mayor número de cuerpos con respecto al tabloide. Las revistas son publicaciones pequeñas y con información variada. Están organizadas por secciones o temas. Y existen dos tipos de revistas. Las revistas generales y las revistas especializadas. Las generales, como su nombre lo indica, tratan temas variados y están dirigidas a casi todo tipo de públicos. Al contrario, las revistas especializadas se refieren a un tema en particular, como por ejemplo la tecnología o la literatura, y están dirigidas a un público específico. El mes de junio es el mes de los padres. Entonces, no puedo dejar de recordarles el respeto que debemos tener hacia ese ser que nos procreó y que día a día sale a trabajar a buscar el sustento de nuestro hogar. Entonces, a papá también le debemos respeto. Por ahora me despido. Dios los bendiga. Nos vemos. Chao.